Buenas tardes y bienvenidos a Zona Casio, Zona Casio Radio. No he pensado en hacer este podcast. De hecho, ya os comentaba en el podcast anterior que iban a pasar alguna temporada sin podcast, o que iba a pasar el canal de Zona Casio alguna temporada sin podcast, pero debido a la polémica que ya algunos de vosotros ya me adelantasteis en el anterior podcast, pues he decidido responder a algunas de las cuestiones, preguntas y planteamientos que algunos hacéis en los comentarios que son ciento y pico, y perdonad que no los haya respondido a todos, porque es materialmente imposible. O sea, no es que sea materialmente imposible, hay más comentarios y gente que responde a más comentarios, pero no puedo estar todo el tiempo necesario y que cada comentario, cada respuesta de comentario merecería. Así que he intentado condensar, reunir un poco todo ello en este podcast y comentaroslo más que nada sobre esa polémica o ese podcast. Algunos decís que Zona Casio, por ser el nombre del canal, que debería defender a Casio, o que sí he abandonado a Casio. La verdad es que ni lo uno ni lo otro. Lo primero, no estamos para defender a Casio. No somos una marca de Casio, no somos una firma de Casio, no somos un departamento de Casio. Somos, éramos una página de aficionados, ahora es un canal. Y bueno, sigue siendo una página, sigue siendo un canal de Telegram, sigue siendo muchas cosas. Y cada uno tiene cabida y su opinión. Ya sabéis, de hecho, si os pasáis por el canal de Telegram, veréis que la mayoría defiende a Casio y, o sea, y prefiere a Casio y no pasa nada. Y otros tienen otras opiniones. No pasa nada. Mientras sea un diálogo y una conversación, una discusión sana, pues yo creo que aporta más que otra cosa. Y que además enriquece a todos, siempre está, nunca está de más escuchar las opiniones, aunque a veces estén equivocadas, pues solamente para reafirmar o fortalecer nuestros planteamientos. Pero dicho esto, Zona Casio ha estado durante muchos años siendo el único, o el primer sitio de divulgación de Casio en español. Cuando Casio, yo ya os lo comenté alguna que otra vez, era la marca que yo tengo en mi ideal de marca de relojes y especialmente de relojes digitales. Una marca que fabrica relojes digitales, que los fabrica asequibles, con buena tecnología, de calidad, y, o eso, a precios populares, resistentes y robustos. Casio ha perdido mucho de todo eso. No da igual lo que digáis, pero yo, que estoy sobre ello, sobre la noticia, y que siempre he estado en primera línea de batalla, tanto de cara a vosotros como de cara a lo que es el propio fabricante, ha cambiado muchísimo. Casio España ya no es, ya no depende de Casio Japón, depende de Casio Europa. Casio Europa se ha independizado, Casio Europa sigue sus propios derroteros diferentes de Casio Japón, o sea, hay muchas cosas con las que Casio como marca no es la que conocíamos. Yo sé que muchos de vosotros, yo incluido, nos gustaría ver la Casio de entonces, y creemos que Casio sigue siendo lo que era, pero no es ya lo que era. Junto a eso, también mucho de lo que vosotros mismos acusabais de Casio y protestabais de Casio desde hace bastantes años, años, no meses ni, vamos, más de una década, es que Casio pugnaba, siempre iba mucho por los colorines, y de hecho ya lo llamabais los gisos de colorines, que no los quería nadie ver, por las colaboraciones y por las, o sea, por la apariencia. Es cierto que antaño no se notaba tanto, y bueno, por unas tres o cuatro versiones cada tres meses o cada seis meses que se acaban de colaboraciones, pues se acaban muchísimas más como ediciones normales. Que bueno, que todo ha subido y Casio tiene que subir los precios, vale, bien, pero sea lo que está haciendo con Vintaz, ya lo habréis visto, relojes de A168, lo que está haciendo con muchos de sus modelos, no es solamente la inflación, no es solamente la carestía de los materiales, y además no tenemos nuevos relojes que sean realmente notorios, diferentes, sí, vale, tenemos muchos de los 21.00, infinidad de los 56.00, pero no hay esos relojes que, sobre todo en Collection, que tanto nos encadilaban y nos gustaba, cada Collection estaba totalmente abandonada últimamente. Así que, lo siento, pero por esa parte no podemos defender a Casio por mucho que llevemos el nombre de Casio, porque no es la Casio que nosotros defendíamos en aquellos momentos. Aunque siempre hemos sido bastante críticos con Casio porque nos gustaría ver cómo Casio crece y ofrece mejores cosas imaginativas, no solamente cosas de tecnología. Sí que es cierto, y estoy con vosotros, en que Casio ha sido una empresa con mucha innovación y con mucho, yo creo que una de las más imaginativas en el mundo de la relojería, y además tiene una cualidad o un hecho destacable que a mí me gusta mucho en Casio, y es que fueron de los pocos fabricantes que seguían apostando por digitales, incluso cuando nadie lo hacía. Y eso hay que reconocérselo, pero estos tiempos no son aquellos. Si Casio siguiera apostando por los digitales, seguiría apostando por MIP y lanzaría más modelos MIP incluso más baratos e incluso más completos, cosa que no hace y lo hacen otros fabricantes. Yo no estoy diciendo que Casio tenga que vender GBDs 2000 a 100 euros, los puede vender perfectamente a 400, 500 euros o como los vende ahora, o al precio que los vende Garmin, pero que por lo menos tenga un producto semejante a Garmin, ¿sabéis? Algunos me acusáis de que entonces ponga zona Garmin, o que entonces lo que ocurre es que ahora estoy por ese cambio y porque abandoné Casio, porque no sé, bueno, ese cambio no paga nadie, eso ya por supuesto, porque ni ninguna China paga, porque no ganan casi nada con sus relojes, vendiendo relojes de 10 euros están, la verdad, bastante cortos de toda cosa. En todo caso tampoco admitiría pagos por hablar bien o mal de una marca, menos por hablar mal, por supuesto. Pero, vamos, que tampoco he abandonado Casio, de hecho hace poco pudisteis ver aquí en el canal una review de un Casio, de un Casio que me encanta, que a la mayoría no, como suele ser habitual, mis gustos no suelen ser los que triunfan en la mayoría, que ha sido el BBG, BGD, no sé qué, no me acuerdo ahora, pero vamos, es un reloj una pasada, impresionante, me encanta ese modelo, y bueno, lo he puesto y ha tenido muy pocas visualizaciones, claro que por desgracia los vídeos que tienen más visualizaciones o no son de Casio, solamente hay que mirar estos últimos, o son los que crean polémica sobre Casio, pero cuando hablamos de Casio, de nuevos lanzamientos, nuevos modelos, ya sé que la mayoría de vosotros lo que queréis ver son los modelazos, estos de 600.000, 2.000 euros, pero aparte que no se pueden disponer porque ni yo admito que las tiendas interfieran en este canal, que bien que podría hacerlo, porque hay tiendas que me han ofrecido sus productos y he dicho que no porque no quiero tener o divulgar un producto solamente para quedar bien con una tienda, ni hacerle vender relojes, si no somos vendedores, y el precio que tenemos que pagar es este, el precio de ser inconformistas y el precio a veces de ir en contracorriente y de decir o de contar lo que nadie quiere contar, uno, porque te metes en líos, y dos, porque no gusta, no gusta, yo entiendo que a muchos de los que se compran Casio hoy en día, a los que se compraban antes, porque la mayoría de la gente que siempre, que era coleccionista de Casio y que ahora ha dejado de serlo, que son bastantes también, por desgracia no todos siguen en el canal ya, pues esos están de acuerdo en estos argumentos, pero los que compráis Casio ahora, en Gisod principalmente, pues claro, no os gusta ver que no es que habéis tirado el dinero, no que sois muy burros y os habéis equivocado, no es eso, sino que no es tan competitiva como antes y que hay productos mejores, eso es así, pero bueno, la Amazfit Neo, por ejemplo, costaba 20 euros, tenía bluetooth y demás, no se vendió, de hecho se dejó de fabricar porque no tuvo éxito, la BL100, que cuesta 70 euros, 80, que ha salido hace poco en Casio, se vende como, o sea, se vende como rosquillas, son esas incongruencias que solamente por llevar la marca en frente de Casio, en el frontal, pues la gente se siente atraída y le gusta, porque muchos estimamos y creemos ver allí la Casio de antaño, pero por desgracia no es así, tampoco los tiempos son de antaño, y quienes están al frente de Casio, tampoco somos de antaño, pero vamos, que yo no he abandonado Casio, que me gusta Casio, sigo defendiendo a Casio, de hecho, pues bueno, pero también decís, bueno, es que no hablas de novedades, me lo decían hace poco, es que la web no pones nada, bueno, os recuerdo que fue la propia Casio quien no quiso que lo hiciéramos, y no es que tenga con ellos ninguna, o sea, ningún resquemor, esto les viene impuesto, yo me sigo hablando con la gente de Casio España perfectamente, y para mí tienen todos mis respetos y mi apoyo, pero es que eso nos vino impuesto de fuera. No sé, la verdad es que no puedo decir que hay Casios que me han gustado, y Casio que me gustan, de hecho, el PRJB01 lo llevo ahora mismo, y Casio que me gustan, y yo creo que Casio da pasos correctos en una dirección, pero la otra dirección que está tomando no me agrada demasiado. Me gustaría ver modelos digitales más asequibles y con la calidad de antes, pero eso no va a pasar, así que, bueno, me gusta hablar de digitales, no me gusta solamente hablar de Casio, me gusta hablar de digitales, y como tal, disfruto viendo los digitales, y hoy hay marcas que comercializan digitales a muy bajo precio, a muy bajo coste, y podemos acceder a ellos, por lo tanto, yo, cuando puedo hacerme con uno, o conseguir uno, o que alguien compre uno y me lo deje, pues, os lo muestro y os lo enseño. Eso no quiere decir que hayamos abandonado Casio, ni que pasemos de Casio, simplemente, es que las cosas son así, ahora hay otros canales de venta, las tiendas están de capa caída, y el mundo ha cambiado bastante, y hay otras marcas también que compiten en ese terreno, no con Casio, no a la altura de Casio, pero bueno, hay muchas otras marcas, hay marcas que también lo hacen peor, yo creo que una de ellas es Nixon, otra de ellas es Timex, pero esto no va ni de Nixon, ni de Timex. Por lo tanto, seguiré hablando de Casio, seguiré siempre que pueda, divulgando y difundiendo Casio, y por supuesto, seguiré apoyando a Casio, pero no olvidéis que Casio no quiere que se le apoye, que Casio da sus esfuerzos, y centran sus, vamos a ver, no sé cómo decirlo, sus mayores atenciones en otras cuestiones, en influencers, en sitios así, en canales grandísimos, yo no aspiro a ser eso, nunca aspiro a ser un gran blog, nunca aspiro a ser un gran canal, este es un gran canal pequeño, de cuatro enamorados de Casio y seguidores de Casio, que somos críticos y que nos gusta, pues, a veces, polemizar sobre la marca, pero, sanamente, tratando de ver las cosas erróneas que tiene y que no se cuentan en otro sitio, es cierto que hay canales que son críticos, pero, son críticos hasta cierto punto, los otros no son críticos porque no les conviene, y, hay que decirlo también, pero, ya cada uno, no son, a mí no me, a mí no me importa, ni me trae, ni me lleva, pero, vamos, dejar claro esos puntos, tampoco os quiero, quiero alargar esto mucho, y, y deciros que si, alguien se sintió dañado, aludido, por, por el, por el podcast anterior, y por, las opiniones que he vertido, pues, vamos, que, cada uno tiene su propia opinión, y tienen tanto, y tanta importancia la de ellos, como, como la mía, tampoco yo, ni Zona Casio, sienta cátedra, sabéis, pero, que bueno, que me gustaría que fueran las cosas, como han sido, y, y también me gustaría que muchas cosas fuesen como, como antes eran, pero no es así, los tiempos han cambiado, y en Casio han cambiado, y hay que admitirlo, y hay que reconocerlo, a veces, en algunas cosas para peor, yo creo que en muchas cosas para peor, y en pocas para mejor, pero, también es muy difícil, en el entorno en el que estamos, y Casio se tiene que desenvolver en él, entiendo que como mejor pueda, pero, como mejor pueda, es cargándote a las tiendas, es cargándote a los distribuidores, es cargándote a los aficionados, es cargándote a los que te divulgan, y solamente, que te divulguen, quienes a ti te interesan, y bueno, oye, yo, cada uno, que saque sus propias conclusiones, ahí lo dejo, y, y veréis, a mí, yo los relojes, que tengo relojes nuevos de Casio, que me he comprado hace, muy poco, y, y me gustan, y me encantan, pero, vamos a ver, si a la canal, puedo traer cinco relojes de una marca, a cambio de, y uno solo de Casio, pues es que es así, vosotros diréis, bueno, es que, estás a dos velas, o lo que sea, si fuera multimillonario, traería relojes de, de, de miles, de miles de euros, pero, pero, no son así las cosas, no, no se puede, y, bueno, como me encanta hablar de digitales, pues hablaré de otros digitales, y cuando pueda, seguiré hablando de Casio, y seguiré hablando de Gisod, aunque Gisod va a ser más difícil, porque Gisod cada vez es más caro, y eso, eh, lo sabéis también, muchos de vosotros, que lo sentís en, en vuestras carteras, pues, nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber, escuchado este, este, estas aclaraciones, estas explicaciones, que os quería dar con, con los argumentos, y siento mucho, si alguno, insisto, se ha sentido aludido, pero que vamos que, ya os digo, solamente, opiniones, y cada cual tiene la suya, y respeto mucho, la que, respeto mucho, la que algunos de vosotros, o la que todos de vosotros tenéis, o la que todos de vosotros, o la que todos de vosotros, Gracias.